¡Suscríbete al canal! Aunque la clasificación no esté del todo bien, sabíamos que es un equipo de promoción y así ha sido un partido muy difícil, con Rekena muy atrás, esperándonos para sorprendernos, robar balón y salir a la contra. Nosotros nos hemos sentido cómodos en el sentido de con balón, el campo, los balones, el frío, hemos empezado un poco espesos la primera parte y bien plantadito en el campo. Y bueno, la segunda parte quizás estábamos esperando nosotros a ver si podíamos adelantarnos en el marcador y bueno, ya ha sido al revés. Se han encontrado ellos con el 1-0, un partido prácticamente sin ocasiones y bueno, nos ha tocado remar contra corriente y bueno, finalmente pues un punto que lo damos por bueno, porque al final, hostia, no se puede ganar en todos los campos y tal y como ha sido el partido, pues bueno, un partido muy complicado para nosotros. Te esperabas un Sporting Club Rekena como el que te has encontrado, Diego, hoy aquí. Un Sporting Club Rekena que últimamente pues venía dando muchas concesiones en defensa, que no sabía leer muy bien los partidos y que quizás hoy para mí ha hecho el mejor partido, no en cuanto, evidentemente, ocasiones de gol, pero sí en cuanto a saber estar, oficio y marcar los tiempos. Sí, a ver, también pues bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los equipos se nos encierren en campo rival, porque bueno, al final vamos líderes, los equipos cuando juegan contra el líder pues siempre esperan un poco metidos en su campo para pillar alguna contra, van a 100 por hora o a 1000 por hora y bueno, y eso pues es un handicap que sabemos y que jugamos contra eso, pero bueno, sí que esperaba el Sporting Rekena en la situación en la que he visto el partido, la verdad, sí. ¿Por qué el villamarchante hoy no ha encontrado su estilo de juego? Bueno, pues eso, ya te digo, no sé si el frío, si las 12 de la mañana, si el Sporting Rekena que ha estado muy bien plantado en el campo todo el partido, pues bueno, al final todos los partidos no salen como uno desea y bueno, y ya está, no hay que darle vueltas, hay que analizar el partido, ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal e intentar corregirlo de cara a los siguientes. En la segunda parte, comienzo de la segunda parte, el villamarchante quería tomar el timón del partido, como tú bien has dicho en tus declaraciones, intentando buscar adelantaros en el marcador, pero llega el tanto del Sporting Rekena que os ha pillado un poco de imprevisto. Sí, bueno, sabíamos la importancia que tenía hoy dejar la portería a cero aquí, de no conceder errores atrás y bueno, de hecho el gol es un error nuestro en un balón parado, que despejamos, que vuelven a meter, que no seguimos las marcas y bueno, al final pues los errores se pagan y en este caso pues nos hemos visto con 1-0 en el marcador, que al final pues un Sporting Rekena en su campo, con su gente, con el marcador a favor, pues siempre es difícil meterle en mano. Aún así yo creo que hemos intentado abrir el campo a partir de ahí, hemos intentado abrir el campo, entrar por bandas, hemos tenido situaciones de gol y bueno, no se ha entrado en la que menos esperábamos, pero bueno, el equipo lo ha intentado, ha peleado, ha luchado y bueno, y en eso no se puede reprochar nada a los jugadores. Cuando habéis marcado el empate, Diego, pensabais que os podíais llevar el partido. Sí, evidentemente, quedaban no sé si 7-8 minutos más el descuento y demás y bueno, veníamos con opciones, además estábamos con un jugador más, estábamos cómodos en el campo en ese momento, pero bueno, entre las interrupciones que han sido muchas, entre, bueno, dolencias de los jugadores del Sporting, que ha entrado el fisio muchas veces, bueno, al final del partido también hemos tenido 2-3 corners en contra que se han friado un poco el partido y ahí ya ha terminado de matarse. En los 10 últimos minutos yo creo que no hemos podido jugar, porque el partido lo ha hecho muy bien y bueno, quizás pensábamos que podíamos llevarnos en la victoria de aquí en esos últimos 10 minutos, pero la verdad es que no hemos podido jugar. ¿El villamarchante no ha sido de alguna forma capaz de aprovechar la inferioridad numérica del Sporting durante 20 minutos de la segunda mitad más el descuento? Bueno, yo creo que sí, la hemos aprovechado, de hecho hemos empatado, hemos tenido situaciones de gol, pero bueno, ellos al final, ya te digo, estaban bien plantados, los últimos minutos no nos han dejado jugar, ya sea por interrupciones, sea por corners, sea por situaciones en las que han parado el partido, han enfriado el partido y no hemos podido entrar en esos últimos 10 minutos. Pero bueno, la inferioridad sí que yo creo que la hemos intentado aprovechar y en algunas situaciones lo hemos hecho así. ¿Esto es un varapalo, un pequeño varapalo para el conjunto del campo de los hermanos Serviol o no? ¿O es un resultado que se podía dar o producir? Sí, a ver, aquí no es fácil ganar ningún partido en la categoría y menos en un campo como, repito, como este, contra un equipo que aunque no esté en su mejor situación clasificatoria, ya tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores y sabíamos que aquí pues iba a ser difícil puntuar. Tras pies, pues bueno, evidentemente queremos ganar todos los partidos, pero sabemos que no va a ser posible. Quizás lo que más me preocupa a mí es corregir las cosas que no hemos hecho bien de cara a futuros partidos y ya está, pero no podemos dramatizar por un partido que empatamos fuera de casa contra el Sporting. ¿Resultado justo, Diego? Bueno, sí, justo porque ha sido ese, vamos. Aquí podríamos valorar si hemos tenido nosotros alguna ocasión más que el Sporting Requena, pero bueno, al final ellos han hecho su partido, se han visto, estaban buscando el adelantarse en el marcador en alguna jugada como esa y nosotros irá a remolque, entonces, pues bueno, justo o no justo es el resultado que ha sido, la verdad. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por atendernos y a continuar sumando puntos. Al fin y al cabo es un punto más para conseguir esa meta que es jugar la promoción a final de temporada, que seguro y si no ocurre nada anormal e ilógico, el Villamarchante Club de Fútbol seguro que sea un equipo de promoción, pues porque la plantilla que tiene y el juego que practica así lo dice. Bueno, muchas gracias a vosotros y esperemos que así sea.